¿Cómo se fija el salario mínimo y por qué no se hace un reajuste que puede regir durante más de un año? A ver, estimada Gloria, lamentablemente aún el salario mínimo en nuestro país se fija aquí en el Parlamento. Por lo tanto, se contamina con una discusión política de cuál es el mejor salario para un chileno o una chilena. Y creo que el gobierno y los parlamentarios de la coalición hemos tratado de hacer un esfuerzo para evitar esa discusión y a lo mejor responder de mejor manera a tu inquietud, que a través de una comisión más técnica el salario mínimo pueda estar fijándose de manera automática todos los años. Hoy día es el Ejecutivo el que propone una cifra de aumento del salario mínimo y el Parlamento el que se pronuncia. Obviamente se tienen a la vista para proponer una cifra determinada distintos parámetros de productividad de la fuerza laboral, de inflación pasada o futura, en el fondo cuánto se ha encarecido nuestra calidad de vida y también elementos de crisis, si los niveles de desempleo están sobre una determinada cifra, es decir, hay mucho desempleo, no conviene fijar salarios mínimos muy altos porque va a disminuir la contratación de empleo.